Nadie comprende lo que sufro yo Canto pues ya no puedo sollozar Solo, temblando de ansiedad estoy Todos me miran y se van Mujer Si puedes tú con Dios hablar Pregúntale si yo alguna vez Te he dejado de adorar Y al mar Espejo de mi corazón Las veces que me han visto llorar La perfidia de tu amor Te he buscado por doquiera que yo voy Y no te puedo hallar ¿Para qué quiero tus besos si tus labios no me quieren ya besar? Y tú ¿Quién sabe por dónde andará? ¿Quién sabe qué aventura tendrás? ¿Qué lejos estás de mí? Te he buscado por doquiera que yo voy Y no te puedo hallar ¿Para qué quiero tus besos si tus labios no me quieren ya besar? ¿Y tú? ¿Quién sabe por dónde andará? ¿Quién sabe por dónde andará? ¿Quién sabe qué aventura tendrás? ¿Qué lejos estás de mí? ¿Quién sabe por dónde andará? 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 Gracias.